Buenas noches y buenas noches a una nueva partidita de VOLF, vamos allá, vamos con el VEGIMO, 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 como lo queráis llamar, vamos allá, venga, vamos con el VEGIMO noveno, vale, vamos a ir con un poco de sigilo en esta partida, vamos a intentarlo por lo menos, porque así no nos pueden seguir las huellas y demás. Pero bueno, siempre está el puto cazador que tiene el puto AV y nos amarga la existencia un poquito bastante, y eso jode, eso jode un montonaco, nunca había visto una persona en el suelo, la primera es que lo veo, he muerto y va a comer, tenía pocas proteínas, pero eso sí, mucho hueso. Sigilosos, mola como mata sigilosamente ahí la voltereta que da, al estilo hay golem de piedra, que es lo que es en verdad, catapum, que tiene unos ataques, joder, tiene unos ataques ahí bastante impresionantes en verdad, cuerpo a cuerpo. Es un bicharraco bastante poderoso. Pero no sé qué pasa que no come bien, el cabrón. ¿Qué quiere, que le ponga mayonesa o qué, cabrónazo? A ver, vamos allá. Bueno, si es que siempre lo primero es lo más aburrido, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay que aguantar. Comemos, seguimos merendando. Vamos a ir a por el grande, que nos va a dar muchas proteínas. Brutal, la vida que le quitamos. Vale, lo empezamos a merendar. Ya podemos evolucionar creo con este. Sí, ya podemos evolucionar. Nos podemos evolve. Os voy a enseñar como con dos, con estas dos habilidades yo creo que ya podemos ganar, ¿eh? Os voy a enseñar que yo creo que ya podemos ganar con estas dos habilidades. Vamos a... Buah, han venido, tío. Necesito escudo, como sea. Vale, huimos con el balón de fútbol. Joder, tío, están muy repartidos por el mapa. Nos tienen que haber cargado los otros. Lo he llegado a saber. Vale. Lo malo es que me están rastreando. Me cago en la puta hostia. Comemos un poco para tener escudo. Vale, seguimos. Comemos. Nos interesa tener un poco de escudo. Vale, ya está ahí el de los putos misiles. De los... Ahí, para que me dejen un poco. Lo pillamos de improvisto. Pero nada, viene el otro. Me va a joder. Vale. Estáis pesaditos, eh. Como cuando me enfrento a vosotros a ver si estáis tan pesados. Y no acabáis huyendo. Me cago en la hostia. Eso me encanta. Cuando huyo yo y luego tienen que huir ellos. Vale. Solo con un poco de escudo ya podemos ganar. Necesito eso. Por lo menos la mitad del puto escudo. Que ya vienen otra vez, tío. No veas lo rápido que me encuentran, en verdad. Vale. Tienes harto. Puto. Otro dardo de los huevos. Buah. Y se mueve, tío. Vale, va. Venga. Vale. Más comida. Vale. Ya si queremos, podríamos enfrentarnos a ellos. Pero me gustaría intentar subir de nivel. Que no sé si va a poder ser posible. Pero es que no paran de joderme. Buah. Sigo un monstruo. Vámonos. A ver si les fastidia a ellos. Y les ralentiza eso un poco. Vale. A ver si con suerte me siguen y los matan los monstruos. No, me están ya reventando. Me quita mucha vida el tío ese. Vale. Vale. Y vale. Vale. Se mueve súper mega lento. No puedo ni... Mierda. Bueno. Pues nada. Ha llegado la hora. ¿Queréis morir aquí? Pues este va a ser vuestro lugar de muerte. Muy bien. Ahí todos juntitos. Enhorabuena. Vais a batir un récord de morir. ¿Tú qué quieres? Vamos a ver. A ver. Venga. Ostión. El primero... Cazado. Este también. Vale. Tú. Ostión. ¡Uy! No muere. Muerto. Vamos a rematarlo. La verdad no puede revivir. No, sí. Relentizado. Me han relentizado todo el rato. Vale. Por si acaso alguien viene. A revivirlo. Vale. Nada. A ver tú el de los misiles que me tienes ya hasta los huevos. Sinceramente. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, ven. Revívelo. Toma. Ostión. Por listo. Venga. Por listo. Entonces es invisible, ¿eh? No te veo. Uy, no te veo. Vale. A esas horas ya sí que no lo veo. No sé si lo he matado. A ver. ¿Qué das tú, creo? Creo que eres el más listo. Venga, ven. Ven, guaperas. Vale. Ya están los dos misiles. Vamos a dejarlos a los dos bien cocidos. Que no lo vas a revivir, chiquitín. ¡Campeón! Ven aquí, campeón. Ahora huyes tú, ¿eh? Toma. ¡Ostión! Bueno, chicos. Espero que si os haya gustado la partidita. Nos hemos vengado un poco. Nos ha hecho huir y luego ya, pues, a la venganza. Así que nada. Chicos, nos vemos en el próximo chapter. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!